Recostada y muy dichosa Te encontrabas tú, mi amor Y a tu cuerpo cobijaban Solo pétalos de flor Muy despacio y lentamente A tu lecho me acerqué Y entre las sábanas blancas En la cama de ese hotel Derroche de amor Hicimos hasta que saliera el sol Sus rayos por la ventana En tu piel se reflejó Nuestros cuerpos agotados Cansados de tanto amar Porque nos acariciamos Hasta allá No poder más Chiquitita Un ruido caído Muy despacio y lentamente A tu lecho me acerqué Y entre las sábanas blancas En la cama de ese hotel Derroche de amor Hicimos hasta que saliera el sol Sus rayos por la ventana Sus rayos por la ventana Y entre las sábanas blancas 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 Y entre las sábanas blancas